Reciban ustedes un cordial saludo, les habla Hernán López Rojas. Vamos a tratar un tema muy importante sobre la responsabilidad social de la empresa. Específicamente, el tema que se va a desarrollar es el enfoque moderno de la responsabilidad social en la empresa. Lo fundamental es que esta es una materia de mucha trascendencia de su aplicación ahora en las organizaciones. Esta implementación fundamental va a hacer que ellos no solamente busquen la parte económica, sino que busquen el desarrollo social y también el bien común como eje principal de su actividad. Los temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad es la empresa, la responsabilidad social como una exigencia de la sociedad, el enfoque moderno de la responsabilidad social, el contrato, empresa-sociedad, responsabilidad social-empresarial, por qué, para qué y cómo, la responsabilidad social-empresarial, conclusiones. En esta oportunidad vemos de que la empresa es una unidad estratégica que fue creada con fines económicos fundamental. Esta está percibida para que pueda entregar un producto o un servicio al mercado. Esta va a generar un intercambio y ese intercambio va a hacer de que la empresa tenga utilidades. Tenemos una versión acá de Anna Kürtschner, donde dice que la empresa es un actor social, un actor social en la que esta tiene que implementar una cultura. Esa cultura fundamental ahora tiene que estar abocada a lo que es la responsabilidad social-empresarial y que esta debe tener una identidad. Esa identidad fundamentalmente está referida al nombre que esta tiene y cómo esta debe ser recordada por el consumidor o el mercado, porque ella está aplicando responsabilidad social. Una empresa ahora es preferida porque ella está involucrada en estos temas. Ese involucramiento va a hacer de que tenga una competitividad. Esa competitividad va a hacer de que nosotros también tengamos clientes repetitivos. porque vemos que ahora ellos nos van a preferir más con las que las otras empresas no lo aplican. Entonces, la empresa es una unidad económica que no solamente debe estar pensando en tener utilidades y también ver cómo mejorar sus procesos y también ver cómo debe ser el trabajo con el recurso humano, sino que ella también debe estar abocada a entregar a la comunidad, a la sociedad, nuevos productos que tengan un valor agregado. Pero este valor agregado debe ser fundamental de que no vaya en detrimento del usuario, del consumidor o también del medio ambiente. Asimismo, vemos de que los recursos naturales que la empresa actualmente está utilizando, estas pueden ser reemplazadas con otros elementos que tengan la misma funcionabilidad. Por eso que acá vemos que existe una mega tendencia donde en ella nos indica una relativa abundancia de los recursos naturales. Existe ahora una relativa abundancia de los recursos naturales justamente porque estamos viendo y que se están reemplazando estos recursos naturales con otros productos como, por ejemplo, la fibra de vidrio. Empresa igual personas. Sabemos que una organización tiene tres aspectos importantes. Uno de ellos es de que esta tiene un objetivo, un objetivo económico. Esta además tiene una característica de que tiene personas, está compuesto de personas. Y otro elemento importante es de que tiene esta una estructura organizacional. Y de estos tres elementos son las personas. Porque administrar es alcanzar los objetivos de la organización a través de las personas. Pero ¿cómo vamos a alcanzar los objetivos de la organización a través de las personas? Cuando nosotros pues apliquemos la responsabilidad, somos responsables socialmente a nivel interno de la organización. Entonces ahí nosotros vamos a estar aplicando un tipo de administración orientada hacia las personas. Y los resultados van a caer por su propio peso porque vamos a tener un mejor clima laboral, un personal más motivado. Y además de que nosotros también deberemos estar preocupándonos en la capacitación de los mismos. Porque la competitividad se va a lograr cuando tenemos también un capital intelectual bastante actualizado. Hablar de responsabilidad social corporativa implica de que tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Uno es el aspecto social, el aspecto ambiental y otro es el comportamiento ético. Hablar del comportamiento social, reiteramos de que debe estar pensando en que los productos o servicios que saquemos al mercado deben ser bien elaborados con calidad y con buenos productos de tal manera que no afecte al usuario. Y también social a nivel interno cuando estemos pensando a nivel de los colaboradores, cómo estos deben desarrollar mejor su labor de tal manera que no vaya en de mero también de su salud del mismo. Que estos no vayan a cometer actos inseguros. Eso implica de que también le tendremos que mejorar los procesos. Y desde el punto de vista ambiental es de que los productos que hemos identificado que van a satisfacer las necesidades no vayan a ser hechos con materiales que afecten el medio ambiente. Ese es un aspecto importante que también hay que tener en cuenta. Y el último elemento que es una exigencia ahora de la sociedad es de que se tiene que trabajar con ética profesional. De la aplicación de principios morales que nos lleven al mejor trato con respecto al trabajador. Cómo estos deben hacer sus mejores decisiones que busquen el bien común. Eso implica de que debe haber equidad, debe haber transparencia. No deben presentarse situaciones de coimas ni de ningún tipo que afecten el clima laboral y también afecten la imagen de la organización. El enfoque moderno de lo que es la responsabilidad social de la empresa implica, uno, que debemos tener muy en cuenta la no contaminación del ambiente y que los productos o servicios que vamos a sacar al mercado no deben afectar a la comunidad, al usuario. El enfoque moderno también de lo que es la responsabilidad social de la empresa depende de tres aspectos. Uno es la naturaleza específica de la empresa, el tamaño y la importancia. Obviamente cada uno de estos aspectos dice, cuando mayor es la demanda de la responsabilidad social, el tamaño de la organización, la naturaleza y la importancia deben ser cada vez más enfocadas en cumplir con las normas. Esta no debe ser una obligatoriedad, sino que debe ser algo innato, voluntario de parte de la empresa. Entonces, lo que se quiere acá es que se crean unas medidas de acciones que el gerente debe implementar un liderazgo, un liderazgo que sea coherente con lo que dice y con lo que hace. Y además de, vemos acá cuando hablamos de tamaño, ya no podemos solamente decir que esta es una exclusividad de su aplicación de las grandes y las medianas empresas. No, sino que el tamaño de la organización va a quedar relativamente considerado porque todos ahora tienen que aplicar la responsabilidad social corporativa. Entonces estamos hablando de las micro y pequeñas empresas. Este enfoque moderno de la responsabilidad social a nivel de la empresa fundamentalmente tiene una responsabilidad con la sociedad. Ello, como hemos indicado hace un momento, está referida a los grupos de interés. No solamente debe estar pensándose en tener resultados. Ella, obviamente, va a ser solamente visto de una óptica. Lo que se quiere es que acá se vea en conjunto. La responsabilidad es de cooperar también con la comunidad. Cómo es su impacto de la organización en el entorno donde se desarrollen sus actividades. Esta puede ser fundamentalmente desde el punto de vista económico, cultural, social. Entonces, esa responsabilidad, obviamente, la tiene que priorizar de acuerdo también a las posibilidades que tiene la empresa. Lo que se quiere es de que se dé unos pasos iniciales en el caso de las micro y pequeñas empresas. Estas deben medir sus fortalezas. Claro, ellos van a pensar de que eso es responsabilidad del Estado. ¿Yo por qué voy a estar pensando en acciones que tienen que ver con lo que le corresponde al Estado? Es cierto, por eso decimos de que la responsabilidad social corporativa debe ser algo voluntario, no debe ser algo impuesto. Lo que se quiere es de que su impacto en el entorno donde desarrolle sus actividades sea, ¿no?, de unas formas correctas que sea vista por la comunidad que esta empresa está haciendo algo, ¿no?, por el medio. La responsabilidad social en la empresa, entonces, ¿por qué? Esta, fundamentalmente, está referida a su aplicación de los valores, la ética profesional. ¿Para qué lo hace, lo aplica? Para estar innovándose constantemente, buscar la transferencia, tener eficiencia, ser una empresa competitiva, tener confianza, tener una reputación. Y también vemos de que no solamente lo hace, ¿para qué? Para que esta sea vista a nivel global. Ya no es de que su aplicación de esta responsabilidad social corporativa sea vista a nivel local, regional, sino a nivel global. Entonces, ¿cómo lo va a hacer cuando el gerente, el agente del cambio, va a ser el que crea una cultura de ética, de una cultura de responsabilidad social corporativa? Ello, fundamentalmente, va a estar referido a un enfoque de valor. Ese enfoque de valor, ella, va a hacer de que nosotros tengamos un clima laboral positivo. Como conclusión, veremos, la responsabilidad social en la empresa es un compromiso de contribuir con el desarrollo económico sustentable, trabajando con los empleados, las familias, la comunidad, la sociedad general, para mejorar la calidad. Como conclusión, tenemos, entonces, que el concepto de responsabilidad social es objeto de discusión desde hace muchos años. Pero lo que se quiere ahora es de que su aplicación debe ser tangible ya. Entonces, ella hará de que nosotros seamos vistos, pues, de otra forma por el consumidor. Vemos también, como conclusión, que esta aplicación debe ser una filosofía ya, una filosofía de tal manera que todos los miembros de la organización se pongan la camiseta de lo que es la responsabilidad social corporativa. Ello va a hacer de que nosotros tengamos el éxito y tengamos también la sostenibilidad en el tiempo y de tal manera que tengamos clientes repetitivos y seamos competitivos con respecto a las otras empresas. Muchas gracias. La tentación fundamental va a hacer de que ellos no solamente busquen la parte económica, sino que busquen el desarrollo social y también el bien común como eje principal de su actividad. Los temas que vamos a desarrollar, va a desarrollar, es el enfoque moderno de la responsabilidad social en la empresa. Fundamental es de que esta es una materia de mucha trascendencia de su aplicación ahora en las organizaciones. Esta implementa la responsabilidad social empresarial, conclusiones. En esta oportunidad vemos de que la empresa es una unidad estratégica que fue creada con fines económicos fundamentales. Esta, reciban ustedes un cordial saludo. Les habla Hernán López Rojas. Vamos a tratar un tema muy importante sobre la responsabilidad social de la empresa. Específicamente, el tema que se va en esta oportunidad es la empresa, la responsabilidad social como una exigencia de la sociedad, el enfoque moderno de la responsabilidad social, el contrato, empresa-sociedad, responsabilidad social empresarial, por qué, para qué y cómo. Vamos a tratar un tema muy importante sobre la responsabilidad social de la empresa.